¡Aquí viene, señor! ¡Aquí viene, señor! ¡Listo, amigo! ¡Aquí viene! ¡Pasa de puertas! ¡Puerto, sí, señor! ¡Y aquí tenemos el demonio de Tasmania! ¡Pasa de mi coche que va a pelear! ¡Aña, maña, sí, señor! ¡Listo, amigo! ¡Pasa de puertas! ¡Puerto, sí, señor! ¡Y aquí tenemos el demonio de Tasmania! ¡Vamos a ver mi coche que va a pelear! ¡Aña, maña, sí, señor! ¡Ahí está, señoras y señores!